¿Qué es Wallapop? Wallapop es una aplicación que te permite, de forma sencilla y visual, buscar cualquier tipo de artículo de segunda mano para comprar o poner a la venta aquello que ya no necesites. El primer paso para empezar a disfrutar de sus características es, por supuesto, crear una cuenta de usuario. Para ello, Wallapop nos pedirá que introduzcamos nuestro nombre y apellidos, dirección de correo electrónico y una contraseña. Listo. Una de las características más divertidas de Wallapop es la de sus colecciones. Si no buscas un artículo muy concreto o simplemente quieres pasearte por un escaparate virtual repleto de cachivaches y oportunidades, están las colecciones. Un concepto simpático que agrupa un montón de objetos de lo más variopinto. Por supuesto, puedes ir más al grano. La aplicación cuenta con la habitual clasificación por categorías de los productos, permitiendo una búsqueda algo más precisa. Y finalmente, es posible ser más directo e introducir en la casilla a buscar aquello que necesitas. La ficha de información que ofrece Wallapop sobre cada producto proporciona datos muy interesantes. Uno o más fotografías, una descripción del producto, un precio, la distancia del vendedor respecto a tu localización. Muy útil cuando tienes varias opciones a tu alcance y pretendes evitar grandes desplazamientos. Debajo de la imagen o imágenes del producto, puedes ver el perfil del vendedor, si tiene más artículos a la venta, las compras y ventas que ha realizado y las valoraciones de otros usuarios que han realizado con él una transacción. Asimismo, tienes a tu disposición la opción de preguntar sobre el artículo al vendedor o comentarle cualquier cosa, regatear con él mediante una contraoferta o simplemente pulsar sobre el botón de lo quiero para que el vendedor del producto sepa que estás interesado en comprárselo cuanto antes. Tanto para comprar como para vender, Wallapop es una aplicación eficaz, rápida y sobre todo muy divertida. Wallapop está disponible de forma gratuita para los dispositivos iOS y Android.